Oye mujer me seduces nomas con solo mirarme Tu me alborotas las ganas con cada gesto que haces Cuando caminas parece danzar en medio del aire Y tus caderas se mueven, perfume inexcitante Hay en tus labios un brillo sensual que me incita a amarte Y en tus ojos se refleja el arrebol de una tarde Y tu aroma de mujer es cual perfume embriagante Me seduces todo y digo, no puedes imaginarte Que me embeleso no va con tan solo contemplarte Y entonces mi pensamiento juega con cada una de tus partes Sedúceme, sedúceme, invítame a tu intimidad Sedúctora, tu orgullo y tu alfivez me enamora Y hasta tu indiferencia es cautivadora Sedúceme, sedúceme, sedúctora Sedúceme, invítame a tu intimidad Sedúctora, tu orgullo y tu alfivez me enamora Y hasta tu indiferencia es cautivadora Sedúceme, sedúctora Sedúctora, sedúctora Sedúctora, invítame a tu intimidad Sedúctora El que no sabe lo que me causa Yo te lo digo con certeza Cuando te veo mamita Tiempo de los pies a la cabeza Sedúctora, sedúctora Visítame a tu intimidad Sedúctora Y todo el barrio te mira Oye, no me digas nada Sedúctora La sabrosura que tienes Parece piña colada Sedúctora Mujer bonita Sedúctora Sedúctora Vítame a tu intimidad Sedúctora Besarte y mimarte quisiera Sedúceme cuando quieras Pero ven pronto mamita No hagas tan larga la espera ¡Ay! Mujer bonita Música Embriágame de ti Ven prontito a mi Que yo me muero de ganas contigo Ay que si que si Esa elegancia que tiene mujer Y ese espectabil Que me conmueve todito Y me pone a sufrir Música 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 Música